Siria recibió una ayuda médica rusa que incluye respiradores artificiales y aparatos para la detección de infecciones con COVID-19 y para el tratamiento de las personas contagiadas con esta enfermedad. El embajador ruso en Siria, Alexander Yafimov, afirmó que esa asistencia ayuda al sector de la salud de Siria a enfrentar esta pandemia y exigió levantar las medidas económicas coercitivas unilaterales sobre Siria, ya que afectan su capacidad de contener esta enfermedad. El viceministro de Salud, Ahmad Khlefawi, agradeció a Rusia por su gesto y reveló que el primer lote de ayuda rusa incluyó 50 respiradores artificiales, 10.000 kits de prueba para detectar el coronavirus y 2.000 uniformes protectores. Aclaró que el segundo lote de ayuda rusa llegará el día 20 del mes en curso e incluye 150 respiradores artificiales. Por su parte, el representante de la empresa rusa Yoropolis aseguró que su entidad seguirá enviando ayudas para apoyar al pueblo sirio a protegerse del coronavirus.